No sé la historia de Jack el destripador allá de Milaterra, entonces quisieron pintarme así. Han tenido tres años y yo he sido declarado inocente por todos los asesinatos. ¿Cuántos asesinatos te han achacado? Cuatro. Estás preso en este momento por posesión de armas. Exactamente. ¿De dónde conseguiste esas armas y qué pensabas hacer con ellas? Eso no fue probado. Te quiero aclarar algo. Yo soy reopolítico. Yo te hago una invitación que platiques con la señora procuradora de derechos humanos de este país, El Salvador, doctora Beatriz de Carrillo. Y hablamos con la doctora Carrillo, fuerte crítica del sistema judicial de El Salvador. Puede ser que él, como otros, y no solo por ser mareros, aún ciudadanos, pueda padecer la falta de eficiencia, de profesionalismo y, a veces, de equidad de nuestro sistema judicial. Sin embargo, no apoya las denuncias de Viejo Lim de estar encarcelado como reopolítico. Los delitos políticos tienen claramente una connotación política que no tiene nada que ver con las maras en este momento. Lo que sí tiene que ver con las maras es una violencia desenfrenada y un odio que los tienen frascados en una sangrienta guerra sin cuartel. A los pandilleros les gusta la publicidad. Siempre hemos logrado comprobar que si la 18 hace algo, ya esperamos que la MS haga algo. En una semana es posible que un pandillero de la pandilla contra ella venga y a decir a uno de los nuestros. Y es bien probable que viceversa.